Epigenética. Los genes y el medio ambiente influyen en el genotipo. Introducción. En el otoño de 1944, los trabajadores de los ferrocarriles de Holanda, un país en aquel entonces bajo la ocupación alemana, fueron a la huelga para ayudar hacia el avance de los aliados. Tras el fracaso inicial del ataque británico y norteamericano, los nazis tomaron represalias imponiendo un embargo alimentario de consecuencias devastadoras. Durante el período de hambruna subsiguiente, al menos 20.000 ciudadanos holandeses murieron de inanición o debido a la desnutrición. Los efectos del invierno de hambre se prolongaron más allá de la liberación del país en 1945. Las mujeres que estaban embarazadas durante la hambruna tuvieron hijos con un elevado riesgo de sufrir una amplia gama de problemas de salud como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. En algunos casos, incluso los nietos de estas mujeres todavía tenían más posibilidades de las normales de nacer con bajo peso corporal. A pesar de que los problemas de salud que sufrieron las personas de la primera generación podían quedar explicados por la malnutrición durante el embarazo de sus madres, Holanda ya era un país rico cuando nacieron las pertenecientes a la segunda generación. Persistía todavía el efecto hereditario. En la ciudad de Oberkálix, en el norte de Suecia, se mantienen con orgullo registros históricos meticulosos de las cosechas, los partos y los fallecimientos, lo que permitió a Marcus Pembrey, del Instituto Child Health Londinense, realizar un estudio detallado de la disponibilidad de alimentos y de la esperanza de vida. Este investigador observó que cuando los niños se criaban en periodos de abundancia, sus nietos tenían más posibilidades de fallecer a edades tempranas. En un análisis más detallado, se constató que este hecho reflejaba la predisposición a la diabetes y a la cardiopatía, confirmando al mismo tiempo que el efecto solo se transmitía por la línea paterna. Los dos ejemplos citados sugieren que la salud de las personas puede estar influida por la dieta de sus abuelos. No obstante, según la teoría evolutiva ortodoxa, este efecto debería ser imposible. Las características adquiridas no pueden ser hereditarias. Esta fue la herejía de Beaumpte y Stella Mark, rechazada de pleno a partir de Darwin. Memoria genética. Las experiencias holandesas y suecas se pueden explicar a través del fenómeno denominado epigenética, mediante el cual el genoma parece recordar ciertas influencias ambientales a las que ha estado expuesto. Normalmente, los efectos epigenéticos actúan solo sobre las células somáticas del cuerpo adulto, desactivando genes o ajustando su actividad. Sin embargo, algunos de estos efectos también pueden actuar sobre los espermatozoides y los óvulos, de manera que a las generaciones siguientes los heredan. A pesar de todo, las características adquiridas pueden en ocasiones heredarse. La epigenética debe su prefijo al griego y significa sobre o en, y generalmente depende de dos mecanismos. Uno es la metilación, que silencia los genes mediante la adición de parte de una molécula de metilo a la base citocina del ADN. El segundo es la modificación de la cromatina, la combinación de ADN y histones que constituyen los cromosomas. Las modificaciones en la estructura de la cromatina pueden influir en la disponibilidad de genes para la transcripción en el ARN mensajero y en las proteínas, y también en qué genes deben quedar fuera de juego. En ningún caso se altera la secuencia real del ADN, pero las modificaciones en su organización pueden transmitirse de una célula a su descendencia. Estos procesos son clave para el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo normales. Todas las células contienen el conjunto completo de instrucciones genéticas necesarias para la constitución de todos los tipos de tejidos, y la epigenética determina cuáles de estas instrucciones se ofrecen y ejecutan en cada caso. La epigenética garantiza el silenciamiento en el organismo adulto de los genes que son necesarios para las rápidas divisiones celulares del embrión, de manera que no pueden causar cáncer al tiempo que controla los patrones de expresión genética que indican a una célula si pertenece por ejemplo al riñón o al cerebro. La epigenética también permite que la cultura guíe la naturaleza al modificar la forma con la que los genes actúan sobre el cuerpo en respuesta a los factores ambientales. Este hecho ha quedado claramente demostrado en experimentos con ratones. Las modificaciones en la dieta de las hembras embarazadas influyen en el color del pelo de sus descendientes al transformar la forma de metilación de sus genes. Así, este efecto podría explicar la sorprendente observación de que muchos animales clonados presentan diferencias en el color y en las manchas respecto a sus progenitores. A pesar de que los genomas son idénticos, los epigenomas no lo son. Normalmente, estas modificaciones epigenéticas se eliminan del genoma durante el desarrollo embrionario de manera que no se transmiten a la descendencia. Sin embargo, en ocasiones pueden ser retenidas y eso hace que los efectos ambientales sobre la salud y el comportamiento se transmitan a lo largo de generaciones. Esto podría explicar lo ocurrido en Holanda y Suecia. Aplicaciones del término. Dependiendo de la disciplina biológica, el vocablo epigenética tiene diversos significados. En genética del desarrollo, la epigenética hace referencia a los mecanismos de regulación genética que no implican cambios en la secuencia de ADN. En biología del desarrollo hace referencia a la dependencia contextual de los procesos embriológicos. El contexto incluye factores epigenéticos tanto internos, materiales maternos, propiedades genéricas, físicas y autoorganizativas de las células y los tejidos, procesos de regulación genética, dinámica celular y tisular, como externos, temperatura, humedad, luz, radiación, etc. En biología evolutiva, la denominación herencia epigenética engloba los mecanismos de herencia no genéticos. En genética de poblaciones se emplea la expresión variación epigenética para denominar a la variación fenotípica que resulta de diferentes condiciones ambientales, norma de reacción. Los cambios epigenéticos son cambios reversibles de ADN que hacen que unos genes se expresen o no dependiendo de condiciones exteriores, polifenismo. En la prevención del cáncer, en los últimos años, se han desarrollado tecnologías que permiten prever el comportamiento de los genes y la industria farmacéutica ha mostrado un enorme interés en el desarrollo de fármacos que controlen dichos cambios epigenéticos. Los ensayos clínicos en marcha se centran fundamentalmente en el cáncer, pues está comprobado que factores epigenéticos juegan un papel clave en el desarrollo de los tumores. La epigenética es el estudio de modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Fuentes de modificaciones importantes de los genes son los factores ambientales que pueden afectar a uno o varios genes con múltiples funciones. Por medio de la regulación epigenética se puede observar cómo es la adaptación al medio ambiente dada por la plasticidad del genoma, la cual tiene como resultado la formación de distintos fenotipos según el medio ambiente al que se ha expuesto el organismo. Estas modificaciones presentan un alto grado de estabilidad y al ser heredables se pueden mantener en un linaje celular por muchas generaciones. Esto es importante ya que cuando hay errores en las modificaciones se pueden generar enfermedades que perduren en una familia por mucho tiempo. La regulación epigenética se puede dar por cambios en la conformación de la cromatina según la interacción de esta con las histonas. Este es un nivel clave de regulación ya que el estado en el que se encuentra la cromatina determina el momento, el lugar y la forma en que un gen puede ser expresado o no. Si la cromatina se encuentra en un alto grado de condensación, los elementos de transcripción no pueden acceder a dicha región del ADN y por lo tanto el gen no se transcribe, es decir, el gen es silenciado. En contraste, si la cromatina no se encuentra condensada, los activadores de transcripción se pueden unir a las regiones promotoras para que ocurra la transcripción del gen. Esta es una de las formas en que se da la regulación del genoma. Se ha determinado que hay tres procesos epigenéticos de regulación, metilación del ADN, modificación de las histonas y por último el efecto de los ARN pequeños no codificantes. La importancia del epigenoma. Tal como ha ocurrido con las variaciones en el número de copias y el ADN basura, la ciencia está empezando a asumir que los efectos epigenéticos son tan importantes para la biología como las mutaciones genéticas convencionales. Por ejemplo, la epigenética desempeña una función destacada en el cáncer. Sabemos que diversos productos químicos son carcinógenos, a pesar de no ser mutágenos que alteren directamente el ADN. Estos productos provocan efectos epigenéticos, silenciando genes de su presión tumoral importantes o modificando la estructura de la cromatina que hacen que los oncogenes manifiesten una mayor actividad. Los efectos epigenéticos también son los responsables de que, cuando las células cancerosas se dividen, sus células hijas también lo hagan. La definición de los mecanismos a través de los que actúan estos procesos podría abrir la puerta a una nueva estrategia en la medicina oncológica. El primer medicamento antineoplástico que actúa a través de la eliminación de la metilación, VIDASA, principio activo azacitidina, fue aprobado por la Food and Drug Administration FDA estadounidense en 2004. El proyecto epigenoma humano, iniciado recientemente por un consorcio europeo, podría facilitar la introducción de más tratamientos epigenéticos en medicina. Esta ambiciosa iniciativa pretende identificar todos los posibles patrones de metilación de cada gen en todos los tipos de tejidos humanos. En un proyecto preliminar, ya se ha conseguido este objetivo respecto al denominado complejo principal de histocompatibilidad, un conjunto de genes que se localizan en el cromosoma 6 y que participan en la respuesta inmunitaria. Una vez identificados estos puntos de metilación, sería posible relacionar sus variaciones con las distintas enfermedades de manera muy similar a lo que ocurre con los SNP, single nucleotid polymorphins. De esta forma, los médicos podrían llegar a considerar que el epigenoma de un paciente tiene más utilidad que su genoma. Tal como ha demostrado la historia de los primeros tiempos de la terapia génica, el código genético ofrece dificultades extraordinarias para su corrección en los organismos vivos. Sin embargo, la metilación se podría deshacer de forma comparativamente más sencilla. Muchos de los medicamentos que se utilizan en el futuro podrían estar diseñados para aprovechar este método natural de control genético con el objetivo de eliminar y prevenir las enfermedades. con esto concluimos esta presentación. Espero que la información que hayan visto y escuchado sea de su interés y agrado. Por mi parte, no me queda más que agradecerles. Desarles un buen día, buena tarde, buena noche y esperarlos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.